El blanqueamiento dental es una excelente manera de mejorar la apariencia de tu sonrisa. Las pastas dentales blanqueadoras son una opción segura para el uso diario, que ayudan a eliminar las manchas superficiales y a prevenir la formación de nuevas. Los tratamientos profesionales de blanqueamiento realizados por dentistas son más intensivos y ofrecen resultados más rápidos y duraderos. Estos procedimientos utilizan productos con concentraciones más altas de agentes blanqueadores y deben ser supervisados por profesionales para garantizar su eficacia y seguridad. También existen kits de blanqueamiento que se pueden usar en casa con la guía de tu dentista. Estos kits son personalizados y proporcionan una manera cómoda y segura de lograr un blanqueamiento dental efectivo. Es importante saber que no todas las manchas dentales son iguales. Las manchas más profundas o las que son resultados de ciertos medicamentos pueden requerir enfoques diferentes como carillas o coronas para lograr un aspecto deseado. Debes tener en cuenta que el blanqueamiento dental no es una solución permanente y que será necesario realizar mantenimientos para prolongar estos resultados. Además, la condición previa de tus dientes y encías puede afectar al tipo de blanqueamiento recomendado. Por último, siempre consulta con un profesional antes de empezar cualquier tratamiento de blanqueamiento para asegurarte de que eliges la opción más segura y efectiva para tu sonrisa. Recuerda, mantener una buena higiene oral es fundamental para preservar los resultados de cualquier tratamiento de blanqueamiento dental.